¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Wow! ¡Buster plantará frutas y vegetales! Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. Buster comienza a cavar. ¡Oh, rayos! Esto podrá tomar mucho tiempo. ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer, pero ¡oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! ¡Ahí está Monty! ¡El globo aerostático! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Listo! ¡Monty empujó la nube! ¡Ahora las semillas están creciendo! Ahora el paso tres. ¡Lluvia! Parece ser otro trabajo para Monty. Está saltando sobre la nube y ¡perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. Muchos días pasan. Y las plantas crecen. Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Hola, Digger! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Está construyendo una torre de bolos! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Se ve muy bien! ¡Oh, es Buster jugando con su pelota! ¡Buster, cuidado a donde pateas esa pelota! ¡Podrías... ¡Oh, no! ¡Tiraste la torre de bolos de Digger! ¡Oh, oh! Creo que Buster tiene una idea. No creo que a Digger le vaya a gustar. ¡Ahí va de nuevo! ¡Buster se está divirtiendo! ¡Buena puntería, Buster! Espero que a Digger no le moleste que hayas tirado sus torres. ¡Listo para el tercero! ¡Mira! ¡Ahí vas cauta hacia la torre de bolos! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Scout! ¡Mira lo que has hecho, Buster! ¡Scout está atrapada! ¡Tienes que ir por ayuda! ¡Rápido! No te preocupes, Scout. Buster fue por ayuda. ¡Ahí viene! ¡Trajo a Digger! Digger parece muy molesto de que Buster haya tirado sus torres. Pero al menos está ayudando. ¡Mira! ¡Scout está libre! ¡Ay, qué bueno! Ahora deberías volver a construir esas torres. Si trabajan juntos, será muy rápido. ¡Eso es, Buster! ¡Levántalo! ¡Vamos, Buster! Ponle un poco de aceite de motor. ¡Bien hecho, Digger! ¡Esa es la primera torre! Creo que Buster está un poco cansado. Buster, no hay tiempo para descansar. Aún hay trabajo que hacer. ¡Regresemos a él! ¡Ahí vamos! ¡Como nuevo! ¡Buen trabajo a todos! ¡Oh, no, Buster! ¡No pienses en jugar bolos con tu pelota de nuevo! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Voy a ver, Digger y Buster! ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Wow! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. Creo que están construyendo una torre. ¡Solo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Solo algunos pequeños cambios y... ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Guau! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Buster, Ashley y Mira juegan a las escondidas en el patio de juegos! ¡Allí está Buster escondiéndose en el pelotero! ¡Ash lo encontró! ¡Ahora debe nombrarlo en el lugar donde ha contado! ¡Rápido, Buster! ¡Ash está detrás de ti! ¡Ups! ¡Parece que encontraste a Mira! ¡Buster, Mira! ¡Bien hecho, Ash! ¡Los encontraste! ¡Ahí está Papi Autobús! ¡Y dice que es hora de irse! ¡Pero Buster, Ash y Mira no quieren irse todavía! ¡Parece que tienen un plan! ¡Corran! ¡Y el juego comienza! ¡Papi Autobús intenta atrapar a Buster! ¡Pero Buster es demasiado rápido! ¡Casi! ¡Oh, no! ¡Papi Autobús chocó contra el pelotero! ¡Es el momento perfecto para buscar dónde esconderse! ¿A dónde deberían ir? Mira encontró un lugar detrás de los bloques de juego. ¡Buster vio un lugar detrás del tobogán! ¡Pero Ash ya estaba ahí! ¡Rápido, Buster! ¡Rápido! ¡Papi Autobús está de nuevo en busca de ellos! ¡Pero dónde está Buster! ¡Allí está! ¡Pero Papi no lo ha visto aún! ¡Papi Autobús ve unas ruedas junto a los bloques de juego! ¡Hm! ¡¿Quién podrá ser? ¡Es Mira! ¡Bien hecho, Papi Autobús! ¡Ahora dónde estarán los demás! ¿Qué fue eso moviéndose detrás del tobogán? ¡Pu! ¡Ahí está Ash! ¡Pero dónde está Buster! ¡Ahí está! ¡Escondido detrás del túnel! ¡Parece que tiene una idea para distraer a Papi Autobús! ¿Qué fue eso? ¡Una pelota que rebota! ¡Papi Autobús va a investigar! ¡Ahora Buster puede encontrar un nuevo lugar para esconderse! ¡Qué escurridizo! ¡Tal vez Buster pueda usar esa cama elástica para esconderse! ¡Papi Autobús sigue sin encontrar a Buster por ningún lado! ¡Encontró un nuevo escondite en el pelotero! ¡Oh, bueno! Papi Autobús, Ash y Mira deciden que es hora de irse. ¡Oh, no! ¿Se fueron sin Buster? ¡Buff! ¡Te encontramos! ¡Eso fue muy astuto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora realmente es momento de irse! ¡Qué día tan divertido! Hoy Buster y su familia tendrán un picnic. ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Mami Autobús salió a buscar al abuelo! Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! ¡Bandit también quiere una capa! ¡Y comienza a ungir a y aflojar! ¡Buster imagina que él es un superhéroe! ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persigue por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado raro! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¡Pero qué fue eso! ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh no! ¡Qué va a hacer Super Buster! ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero oh no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! ¡Deben ordenar todo! ¡Como superhéroes! ¡Por supuesto! ¡Super Buster y Chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, Chico! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos! ¡Oh, wow! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! ¡Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes! ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh, no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! ¡Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno! ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Papi autobús y Buster conducen por las colinas! ¡Oh, mira! ¡Es un reno bebé! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Traxon no puede detenerse! ¡Rápido! ¡Buster y papi autobús al rescate! ¡Oh, no! ¡Está acelerando! ¡Papi autobús llama a Otis, el auto de policía! ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! ¡Papi autobús se apresura y la quita! ¡Burra! ¡Bien hecho, papi autobús! ¡Papi autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles! ¡Pero, oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien, rápido! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora Traxon da vueltas en círculo! ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Papi llegó justo a tiempo! Parece que Buster tiene un plan. Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina. ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena. ¡Esto no parece una emergencia! ¡Ups! ¡Es Tony el camión de reparto! ¡Tony no está prestando atención a la carretera! ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Vin a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Tony ha dejado parte de su carga! ¡Parece una botella de espuma de baño! ¡Creo que Frankie tiene una gran idea! ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas. ¡Oh, miren! ¿Es Buster el autobús? Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? Scout quiere jugar en la espuma. ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! ¡Parece que Frankie se dirige a ese lago! ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¡Se divierten tanto jugando con las burbujas! ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante!